aunque Vagobén ataca por fuera e intenta comprometerlo 44 segundos y 4 quintos los 800 con Popo Catepel adelante mejora mucho el caballo límite por fuera y también Casquillo con Vagobén cuando están girando la última curva entran en la recta final Pollito viene atacando por el lado interior aunque Popo Catepel conserva el primer puesto Pollito a la carga por dentro para el segundo y también ataca por fuera límite y Rey de Bastos corre mucho por la parte central de la pista está pasando también a luchar la situación Vagobén y se cuela el caballo Guadamil también por dentro Rey de Bastos pasando igualmente por fuera domina Rey de Bastos y ganó Rey de Bastos en el segundo muy apareados Guadamil y el caballo Vagobén cuarto Kemal después Pollito límite quedando Mr. Kinley con Popo Catepel y Casquillo en los últimos puestos